Música Tras ser humillada Ruby manda mensaje a los que se burlaron de ella En los premios en TVMiau 2017 la quinceañera, Ruby Ibarra García, fue abucheada Pues al parecer el que ella ganara un premio en dicho lugar no fue aceptado por muchas personas Pero después de este amargo episodio en su carrera y en su vida la adolescente reapareció en redes sociales y mandó un mensaje El mensaje dice lo siguiente Y entonces entendí que no importa cuánto se burle no me critiquen Porque tengo un gran ángel en el cielo, que es mi abuela Y porque hoy que me levanté, miré al cielo y Dios me dijo que Lo mejor está por venir Los amo y que tengan el mejor día de sus vidas Con dicho mensaje, los fieles seguidores de Ruby la apoyaron Pues no entendían en su totalidad por qué la atacan Si fueron esas mismas personas quienes ahora la atacan Quienes en su momento la hicieron famosa, con el tema de su fiesta Además de reconocerle que a pesar de que la abuchearon Ella no les contestó de mala manera, y en cambio les deseo lo mejor Muchos consideraron esto como una cachetada con guante blanco Además de que la quinceañera afirmó que lo mejor está por venir Suscríbete para más videos ¡Suscríbete para más videos! ¡Suscríbete para más videos!